Me dijo así En él creí porque jamás pensé Que me robara el amor de mi querer Amigo, vaya un amigo Que sabiendo mi pena Se burló de mi llanto Amigo, vaya un amigo Que sabiendo que ella Me estaba traicionando Me dijo Ella te ama Su obsesión es tan solo A tu lado volver Mentira Era mentira El amigo del alma E roma su querer Me dijo Ella te ama Su obsesión es tan solo A tu lado volver Mentira Era mentira El amigo del alma Me robó su querer No lo mejor No lo mejor No lo mejor No lo mejor Te ama verschimbat Tres Gracias.